Si Michelle Bachelet viviera en Brasil o Perú, probablemente estaría en la cárcel, ya que en esos países los fiscales, los jueces y el Servicio de Impuestos Internos se investigan y sancionan. No se quedan cruzados de brazos. Las últimas revelaciones del caso OAS y el rol de Giorgio Martelli solo vienen a demostrar que más allá de las palabras y los compromisos, lo único real es la impunidad de Michelle Bachelet. Son cientos de millones de pesos que se habrían usado para financiar la pre-campaña y también la campaña de Michelle Bachelet. Giorgio Martelli no solo habría sido el recaudador oficial, sino que el principal operador político. El creador de una empresa de asesorías de papel. El primer arrendador de lo que fuera la sede de campaña de Michelle Bachelet. A Martelli se le deben los primeros videos de campaña, ya que gracias a esos recursos se pudieron financiar los viajes a Nueva York. Gracias a Martelli se pagó el celular de Rodrigo Peña y Lillo. Gracias a Martelli, millones de pesos financiaron los sueldos de políticos, técnicos y amigas personales de la expresidenta Bachelet. Y al día de hoy, ninguna declaración, ninguna condena, ninguna explicación por parte de ella. Durante los últimos cuatro años, la izquierda ha liderado dos campañas. Una campaña usando todos los medios posibles para denostar a la derecha y para calificarla de corrupta. Y otra campaña para ocultar y silenciar la corrupción o la corruptela de la izquierda y la responsabilidad que le cabe a todo su sector. Pero los chilenos se dieron cuenta de esta farsa. Y por eso votaron por Sebastián Piñera para terminar con esa impunidad que tenía la izquierda. Esa es la impunidad que le permitió a Michelle Bachelet elegir jueces, fiscales, elegir al director de impuestos internos, elegir a una consejera, que todos recordamos, del Consejo de Defensa del Estado. Es esa la impunidad que le permite también a Michelle Bachelet viajar por todo el mundo y dar lecciones de ética y probidad con un tejado de vidrio del tamaño de una catedral. Presidente Piñera, no permita que esta impunidad siga existiendo. Presidente Piñera, no permita que Michelle Bachelet siga eludiendo la acción de la justicia. El gobierno tiene la obligación, tiene el deber y la responsabilidad de investigar estas irregularidades a fondo, dando todas las garantías a las distintas partes de un juicio justo, pero también un juicio real. Si hay testigos en Brasil que quieran cooperar, démosle la garantía para que puedan venir. Si la fiscalía se niega a investigar, cambiemos a los fiscales. Y si impuestos internos se niega a presentar una querella respecto de estos hechos, bueno, cambiemos al director. Aquí basta de impunidad. Llegó la hora de que Michelle Bachelet dé la cara y responda por su campaña ilegal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!